Hoy vamos a ver Shoreditch, una zona muy extraña, tiene unas partes que son por ejemplo como este mercado enfocado en musulmanes, personas de raza negra, es el único mercado de ropa barato que he visto desde que llegamos acá. Eran extramuros de la ciudad y en la Segunda Guerra Mundial fue muy bombardeada y eso permitió hacer unos cambios también en la estructura del barrio, es la zona también donde están las discotecas y muchos bares y muchísima ropa vintage, algo así como un sector medio alternativo. En esta zona se presentó Shakespeare, la primera vez que se presentó, ya está muy renovada comparación de lo que era hace 50 años, por aquí estuvimos en un restaurante griego, se caracteriza porque tiene mucha mezcla de gastronomía. Vimos ahorita en un festival de comidas que abre los sábados y los domingos más o menos unas 10 nacionalidades diferentes de comida. Arrancamos con este humo, pero muy bueno, y coge ese saborcito a maíz y el pan calientico con aceite, muy bueno. La guitarrita que sonaba así como tan especial es esta, lo que van a gustar un cabajo y otra guitarra. Era una zona de fábrica, de confecciones, de telas y de muebles y eso se puede ver mucho en el tipo de construcción. A esta zona le cayeron en la segunda guerra más de 495 bombas, más bombas incendiarias que destruían todas las edificaciones que eran con mucha parte en madera. Nos llamó la atención esta cuadra donde había más de 20 o 30 restaurantes de comida india seguidos. Era habitualmente una parte, una zona de clase trabajadora y las industrias creativas se han ido mudando para acá. Las discotecas también, muchos almacenes, entonces ha ido empujando a la gente que vivía aquí hacia otros barrios. En este mercado vimos comidas de más de 10 nacionalidades, apenas en el año 2005 se le hizo a este barrio su estación de tren. Y el estilo como desenfadado y desabrochado de la zona es muy como para montar agencias de publicidad, empresas de desarrollo de software. Por lo tanto que a esto le han puesto un rompo y quedó con 8 o 10 empresas grandísimas, le han puesto la glorieta de Silicon Valley. Un poquito enfiestado y los artistas aquí en el futuro, radiografiando. Muy bueno el ambiente ahora en verano fin de semana. Aquí estos mercaditos de pulgas, más estrechitos, llenos de accesorios. Y de ropa de segunda mano, no sé, de toda la casa. Este es bien famoso para comprar cositas como decoración para los apartamentos. de los jóvenes apiches y cuadros de segunda y máquinas de escribir como antigüedades pero más contemporáneas aquí tenemos festival de jazz esta noche y gente, y gente, y gente por todas partes pueden ver la zona y se ven las huellas al fondo o la chimenea de lo que eran fábricas y este por ejemplo ya es una sala de conciertos aquí tenemos esta fiesta con un sabor como muy caribeño eso suena mucho como a las islas del caribe hoy es domingo y mañana no es festivo por ejemplo en esta zona amazon quiso comprar un edificio gigante entero para montar sus oficinas principales hay muchos edificios que los han derrumbado para hacer edificios mucho más altos con vidrios ropa de segunda mano por todas partes pero sigue siendo un barrio que no tiene tanto acceso al metro los carros en algunas calles andan muy rápido siempre hay mucha bulla y tanto en los músicos callejeros como en algunos de los bares se ve mucha huella antillana de las islas del caribe como que hay una comunidad muy grande de personas del caribe y también una comunidad musulmana muy muy grande que se ven estos almacenes especializados y más adelante se los voy a mostrar que lo mataron rafero gringo hoy en día creo que se encuentran por igual tiendas de ropa usada y como tiendas de ropa nuevo ya es un movimiento que parece que llegó para quedarse porque es impresionante la cantidad de almacenes de ropa usada el mensaje de esta valla es poderoso que es el indígena la bandera de Colombia y llorando por México y Colombia aquí saliendo hacia el metro ya encontramos un ambiente de barrio pero de clase media media baja mucho musulmán por las calles muchas personas pues ya es como otro estrato muy diferente y el ambiente ya en las calles se ve diferente se siente distinto como pequeñitas las unidades residenciales que esto es chévere también poderlo explorar y aquí vemos todo lo que es la ropa pero de las personas musulmanas que se cubren y aquí vemos y aquí vemos y aquí vemos y aquí vemos